Te voy a enseñar a volar con la imaginación te vas a sentir en el aire como el codón te voy a llevar a una estrella que nadie soñó y vas a gustar una noche nada te damos mujeres para mí hago distinto la humanidad me siento bien yo ya que no la ve, me quita la vida y me da el ser porque es para mí la fantasía que tanto con quien es un poema que da un plan de ley que eres mi novia, mi amante y mujer te voy a enseñar a volar con la imaginación te vas a sentir en el aire como el codón te voy a llevar a una estrella que nadie soñó y vas a gustar una noche nada te damos mujeres para mí hago distinto la humanidad me siento bien yo ya que me la ve, me quitas la vida y me das el ser porque eres para mí la fantasía que tanto con quien es un poema que tanto te dé serán mi novia, mi amante y mujer serán mi novia, mi amante y mujer ¡Viva! ¡Está gozando, mira! ¡Salió a bailar! ¡Está bailando! ¡Está bailando! ¡Está bailando! Serás mi novia, mi amor, mi mujer, te voy a enseñar Volar con la imaginación, con pico vas a gozar Serás mi novia, mi amor, mi mujer, te voy a enseñar Y todas las cositas ricas que tienes la vida allá, con pico vas a gozar Serás mi novia, mi amor, mi mujer, te voy a enseñar En un lecho de a todos, nosotros vamos a gozar Serás mi novia, mi amor, mi mujer, te voy a enseñar